Calentando el dial Con mis brazos yo te amarraré Tu radio 105.7 Otoño 2018 Cada mañana hay un espacio donde informarse Cada mañana hay un lugar donde escucharse Junto a Danilo Galeana Contacto directo Periodismo y pasión 11.15 minutos Bueno, también dentro de las noticias hay otra información Que la gente quiere saber qué va a pasar Este domingo 13 de mayo Donde, recordemos, se va a llevar a cabo La fiesta del mondongo y la torta frita La decimotercera edición Y por supuesto que queremos saber qué va a ocurrir Por eso está en línea Oscar Escolio Que es uno de los organizadores Junto al grupo de trabajo De la localidad de Santa Coloma Y tengo el gusto de charlar con él Oscar Escolio Que se entienda Oscar Escolio ¿Cómo estás Oscar, querido? Buen día Te voy a decir algo ¿Qué? Me permitís Voy a robarle algo a ustedes Caen las hojas Baja la temperatura Pero calentamos el ambiente en Santa Coloma Para el domingo 13 ¡Excelente! Excelente La mejor publicidad Entre tanta lluvia y tanta cosa Hay que comerse un plato caliente de mondongo Exactamente Exactamente, Danilo Buenos días para todos Perdón Saludo a toda la gente De toda la audiencia ahí de la radio Y bueno Saludo también para todos tus compañeros Bueno, muchas gracias Oscar, bueno La fiesta está en pie, por supuesto Sí, por supuesto Sí, sí, Danilo Con muchas expectativas Gracias a Dios Hoy hemos parado el teléfono de Sonar De gente de Capital De Gran Buenos Aires De la zona Preguntando por la fiesta Así que creo que Vamos a tener un buen marco De gente Hay un viejo dicho que dice No hay mal que por bien no venga Exactamente Por algo Dios pone las cosas Viste, a veces Es así Uno Bueno, Dios no quiso que sería Se haga Listo, está bien Uno lo tiene que aceptar Así que bueno Este domingo Estamos todos A full Preparados Para poderlos recibir De la mejor onda Y la mejor manera posible A todos, ¿no? Claro Yo siempre Porque me preguntan Si va a haber barro Estas cosas La gente que no conoce el lugar Sí Entonces yo le digo Mira Hoy con el sol Y mañana con el sol No te digo Que no va a estar Un poco húmedo el piso Porque fue mucha La lluvia que cayó Claro Pero no va a haber Una locura de barro Se va a poder estar bien Este Van a poder estar cómodo Así que bueno Este Vamos De la parte nuestra Te digo De la parte organizativa Estamos poniendo La mejor de la sonda Para que la gente Les pueda estar Lo mejor Lo mejor que puedan estar Contame ¿Cómo fue lo del mondongo? Porque digo Tantos kilos de mondongo Tenés que prepararlo Con anticipación Y pero además Con esto De que Bueno Se pospuso Y todo eso ¿Cómo hicieron? No Lo tenemos todo frisado Nosotros cuando lo preparamos Lo cortamos Este Lo tenemos todo en bolsitas De frisadas En bolsitas de 3 kilos y medio Así que eso no se No se tocó para nada Si está frisado Ajá De lo que es la harina Y la grasa Eso no se abrió No se tocó Así que eso no hay drama Tampoco El único problema Que tuvimos Con los morrones Claro Perdimos Perdimos algunos cajones No perdimos todo Pero un 30% Perdimos Después el resto La papa La cebolla El ajo No hubo problema Así que Lo único que perdimos Fue hasta ahora Gracias a Dios ¿No? Será un 30% De morrones Que bueno Lo compraremos hoy Y respondremos Este Lo que falta Oscar Si es cierto Que se fueron los números Al diablo de todo ¿No? Si me imagino Me imagino los costos No, no Los costos No tenés idea Ni siquiera Es casi el 100% Todo del año pasado Claro Por eso digo También La realidad No estoy haciendo Ningún cuenta No me meto en política Nada por el estilo Simplemente digo Lo que es la realidad Claro Pero además Más allá de lo que vos También marcás Que esto también habla De lo que significa El esfuerzo De reprogramar un evento Porque no es sencillo Reprogramar un evento Y sobre todo De la magnitud Que tiene este Exactamente Exactamente El costo Que nosotros tenemos De esta fiesta Es grandísimo Es mucho Claro Entonces ¿Qué más que nosotros Querer hacer la fiesta? Claro Porque una Es recuperar Lo invertido Sí, sí, sí ¿Entendés, Danilo? Sí Es muy alto Yo te digo Te doy un ejemplo El año pasado El kilo de mondongo Lo pagamos Treinta y nueve pesos Ajá Este año Se pagó Ochenta y cinco ¿Entendés? Sí, sí Y no son dos kilos Son seiscientos kilos Sí, sí Oscar Tenemos ese dato Nada más Para que la gente sepa Sí, sí Pero bueno Lo hacemos con gusto Lo hacemos con ganas Le metemos La mejor de la sonda Y el día Que no tengamos ganas Directamente Nos vamos a meter Porque vos Este tipo de fiestas Digo La nuestra Como la de Portela Como la de Alcina La fiesta del recero Cualquier fiesta Que haya gente Que pone el lomo Él la hace con buena onda Si no No se puede meter A hacer fiestas No Y además Que se sostenga En el tiempo Porque uno puede Hacer un evento ¿No? Hacerlo un año Dos años Pero ustedes ya llevan Más de una década Haciendo la fiesta Sí Y todos los años Hay una expectativa Tan grande Que yo creo que Ni ustedes saben O pueden llegar A tomar dimensión De la magnitud Que tiene la fiesta Del Monduego Y la torta frita Me parece Sí Vos sabés que es cierto Lo que vos decís Danilo Este Vos sabés que el otro día Me llamaron De Radio Nacional Formosa Claro Preguntando por la fiesta Yo digo Pero estamos a dos mil kilómetros Bueno Llamaron Y preguntaron Y me estuvieron Como quince minutos Hablando Con Radio Nacional Formosa De la fiesta Y de Radio de la Zona Y de Capital Federal Han llamado Han llamado O mandado Por e-mail Que le contemos Como es la fiesta Claro, claro Y es cierto Lo que ve Si uno no toma La dimensión De lo que Se popularizó La fiesta Sin dudas Inclusive te digo más En los inicios Cuando empezamos Con esto Con la gente De Coloma Simplemente Era hacer una fiesta De un mondongo Torta frita Para juntar algo De dinero Y bueno Fue tomando Una dimensión Que si vos me decís ¿Por qué? No sé Danilo Tampoco le voy a buscar Las explicaciones No, pero creo que Que les gusta el lugar Pero además está a la vista También el compromiso Que tiene vos Toda tu gente Este, para trabajar Porque digo Yo que he ido En retras oportunidades Que a veces uno está Por ahí más cerca de ustedes Y los ve Realmente hay que verlos En lo previo En el lugar Y en lo posterior Porque digamos Hay que ver Todo el trabajo previo Que se hace De preparar De cortar De elaborar Después de estar ahí Cocinando Con la demanda De tanta gente De llegar a tiempo Con los pedidos De atender a la gente Realmente por eso A mí me gusta muchísimo Poder darles una mano Aunque sea con la difusión Y poder ayudarlos De esta manera Para que Que la fiesta se mantenga Este vigente Realmente te agradezco Muchísimo tu palabra La verdad que Eternamente agradecido Y siempre decimos Nosotros Dentro del grupo Que la difusión Es el 50% De la fiesta Y encima Una difusión Gratuita Que nos hacen ustedes Sin pedirnos Nunca nada A cambio Y eso Nosotros somos Un agradecido Para eso Yo siempre que tengo La oportunidad De estar Tanto con vos Como con los otros Colegas de ustedes Siempre se lo digo Y se lo agradezco Porque nunca Jamás Yo te puedo asegurar Que jamás Nadie nos pidió Nada a cambio Entonces nosotros Siempre somos Eternamente agradecidos Y por eso Ese día En la fiesta Los nombramos Que lo agradecemos Públicamente Ahí delante De toda la gente De toda la gente Que va Para que sepa Quienes medios Te ayudan Quienes medios Te promocionan Entonces ¿Cómo nos vamos A agradecer esto? Uno tiene que ser Agradecido en la vida Oscar ¿A qué hora va a comenzar El domingo? Mira La idea Es empezar Más o menos A las 10 de la mañana Con todas las actividades Que teníamos programadas Para el primero Y si todo sale bien Como nosotros pensamos Capaz que 11 y media 12 menos cuarto Empezamos ya Con la entrega Del mondongo Tortas fritas Ya desde las 8 de la mañana Va a haber Así que eso No hay drama Y estuve hablando Con Marcelo Arrieta Que es el coordinador Del escenario Y me decía Que quería arrancar Temprano Así que capaz Que 12, 12 y media Se arranca Todo lo que es El espectáculo musical La programación Se mantiene Tal cual estaba prevista ¿No? Exactamente Sí, exactamente Y bueno Como siempre Viste el paseo De artesanos El encuentro De auto Y de motos Después va a haber En la calle Puestos de comida Un paseo de comida En la calle Como el año pasado Y las cantinas Que van a estar vendiendo También de adentro Del predio Viste Porque por ahí No todo el mundo Quiere comer mondongo ¿No? Claro Y así que bueno Más o menos La fiestita Está armada Cada institución Se va a llevar Su dinero El producido Por ejemplo El jardín Con la cobranza De los artesanos Y los puestos de comida El club Con una cantina Los gauchos Con otra cantina La escuela Que trabaja Con nosotros Este año Incorporamos Por este año A los chicos Del gap El grupo de ayuda Discapacitado Para que no den la mano Una mano también A cambio de un dinero Siempre tratamos De buscar Instituciones Sin fines de lucro Que cada uno Se lleve El dinero Que corresponde Oscar Te deseo Todo el éxito Del mundo A vos A toda la gente Del grupo de trabajo De Santa Coloma Y bueno Nos estaremos viendo El domingo Bueno Muchísimas gracias A Danilo A vos Y a toda la gente Ahí de la radio Y el domingo Nos estamos viendo Que sea para saludarnos Y por ahí Comer un platito Mondongo De torta frita Que no coma mucho El negro Pérez Por favor Decirle que se cuida No Negro Pérez Lo tenemos a régimen Cada vez más gordo está Te mando un abrazo Gracias Oscar Chao Gracias por habernos entendido Con cierro Perdóname Sí Cierro Se caen las hojas Baja la temperatura Pero el domingo 13 Santa Coloma Le pone calor al ambiente Pero muy bien Un abrazo grande Oscar Gracias Chao Oscar Escollo Hablando con nosotros El organizador de la fiesta del mondongo Y la torta frita Que está en marcha